¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en el domo del Toro Valenzuela, donde está haciendo su arribo Mara Lezama, acompañado de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que es mencionado como uno de los presidenciales en México. Vamos a ver si está. Vamos a acercarnos. ¿Jonathan? A ver. 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos, acompáñenos por acá! ¡Aquí estoy! Bueno, amigos, pues ahora sí que una breve pregunta para la amiga Tamara de Sama. Presidente, 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 Presidente. Presidente, Presidente, Presidente. ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!